Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy Gabriela Sandoval y en este video vamos a resolver un problema de intercambiadores de calor. Este ejemplo aparece en el libro Transferencia de Calor y Masa de Yunus Angel y dice así, se usa un intercambiador de calor de dos pasos por el casco y cuatro pasos por los tubos para calentar glicerina desde 20 hasta 50 grados celsius. Por medio de agua caliente, la cual entra en los tubos de pared delgada de 2 centímetros de diámetro a 80 grados celsius y sale a 40 grados celsius. La longitud total de los tubos en el intercambiador es de 60 metros. El coeficiente de transferencia de calor por conducción es de 25 watts partido en metro cuadrado de grados celsius del lado de la glicerina y 160 watts partido en metros cuadrados de grados celsius del lado del agua. Determine la velocidad de transferencia de calor en el intercambiador A antes de que se tenga una incrustación y B después de que se presenta esta sobre las superficies exteriores de los tubos con un factor de incrustación de 0,0006 metros cuadrados por grados celsius partido en watts. Bien, lo primero que vamos a observar es que para calcular la transferencia, la tasa de transferencia de calor en un intercambiador de carcasa y tubos, utilizamos la misma expresión que hemos utilizado para intercambiadores de tubos concéntricos pero en esta oportunidad vamos a tener un factor F debido a que estos tubos ya no es un tubo concéntrico sino que es un tubo que da ciertas vueltas al interior de esta carcasa. ¿Sí? Y por eso hay un factor F que vamos a calcular más tarde, ¿ya? Bien, el coeficiente global de transferencia de calor es algo que necesitamos calcular y aquí hay un dato importante que dice que estos tubos son de pared delgada, por lo tanto en este coeficiente global de transferencia de calor no hay involucrados resistencias a la transferencia de calor por conducción, solo resistencias a la transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Entonces este coeficiente global de transferencia de calor va a ser 1 dividido en la resistencia total y esta resistencia total va a ser un H interno más 1 partido en un H externo y eventualmente aquí se sumaría esta resistencia debido a las incrustaciones que se ven involucradas en este proceso. Cuando el intercambiador de calor está funcionando, recién funcionando, está todo limpio, perfecto, pero ustedes saben que cuando uno trabaja con agua, el agua va a tender a dejar ciertas impurezas y esas se van a ir depositando en el intercambiador de calor, ya sea al interior de los tubos o afuera de los tubos dependiendo de donde esté esta agua, ya. En este caso, este factor de incrustación va a estar en la superficie externa de los tubos, ya. En la superficie externa del tubo por donde pasa glicerina. Entonces la glicerina podemos ver que también deja hasta algún tipo de incrustación. Bien, por otro lado, el área superficial de los tubos. Para calcular el área superficial de los tubos, nosotros consideramos estos tubos de pared delgada, ¿cierto? El perímetro del tubo por la longitud. Y veamos si tenemos esa información. Tenemos el diámetro de los tubos que es de 2 centímetros y son de 60 metros de largo. Sí, por lo tanto, tenemos el diámetro. El diámetro es de 2 centímetros y la longitud es de 60 metros. Sí, con eso podemos calcular el área superficial de estos tubos. El U sin incrustaciones, perdón, que lo dejé de lado, es 1 partido en HI más 1 partido en HE, donde HI es 160, ¿cierto? De la hora de 160, perdón, 160 watts partido en metro cuadrado de grados Celsius. Y el HE es de 25. 25 watts partido en metro cuadrado de grados Celsius. Y con eso ya tenemos el coeficiente de intercambio de calor, el coeficiente global de intercambio de calor. Para determinar tanto esta delta T media logarítmica y este factor F, necesitamos las temperaturas de entrada y de salida de los tubos, ¿ya? Y de los distintos fluidos, en realidad. Y entonces vamos a hacer nuestro diagrama de temperaturas. Y este diagrama de temperaturas hace exactamente igual que cuando nosotros trabajábamos con tubos concéntricos, ¿sí? Y en este caso, si se fijan, la entrada de la glicerina es igual a la salida del agua caliente. Por lo tanto, es como si estos líquidos estuvieran funcionando en contracorriente, ¿ya? La glicerina, entonces, es el fluido frío que se calienta desde 20 a 50 grados Celsius. Desde 20 a 50 grados Celsius. Y el agua caliente que se utiliza se enfría desde 80 a 40. Y si ustedes se fijan, la salida de esta agua caliente es menor que la entrada del fluido frío. Entonces, estos dos fluidos no podrían contactarse a corriente porque habría un enfriamiento del fluido caliente más allá de lo posible si entra en contacto por la entrada con este fluido que está a 50 grados Celsius. Bien, entonces, el delta T tendríamos un delta T1 que sería 40 menos 20, es decir, 20 grados Celsius. Un delta T2 en este espacio de salida del fluido frío es 80 menos 50, que sería 30 grados Celsius. Y con eso yo puedo calcular la diferencia de temperaturas medial logarítmica, ¿cierto? Y para estos delta T, la diferencia de temperaturas medial logarítmica es 24,7 grados Celsius. Sin embargo, lo que me interesa mostrarles en este caso es el cómo determinar el factor F. Este intercambiador es de dos pasos por el casco, dos pasos por el casco y cuatro pasos por los tubos. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un diagrama que nos permita dos pasos por la carcasa y es justamente este. Si se fijan, en este caso, para calcular el número R, que es el de las curvas rosadas, y el valor P, que es estos números que están aquí en la base, necesitamos utilizar estos valores de temperatura de acuerdo con este diagrama que acompaña el gráfico. Si se fijan, el T1 grande corresponde a la entrada del fluido que fluye por la coraza. En este caso, el fluido que fluye por la coraza es glicerina, que es el fluido frío. Y la entrada de este es a 20 grados Celsius. Y esta temperatura T2 es la salida de ese fluido que fluye a través de la coraza, que sería 50 grados Celsius. Por su parte, la temperatura T1 chica es la entrada del fluido que fluye por los tubos, que en este caso sería 80 grados Celsius. Y el T2 es la salida de este fluido, es decir, en nuestro caso, 40 grados Celsius. Bien, calculemos estos valores de R y P, entonces. En nuestro caso, el R va a ser igual a T1, que es 20, menos T2, que es 50, dividido en T2, menos T1, que eso sería 40, menos 80. Si se fijan, nos da negativo en el número de orden al denominado, por lo tanto el R nos da positivo y es 0,75. Vamos a calcular también el número P, de acuerdo con esta definición que aparece acá. El P es igual a T2 menos T1, es decir, 40 menos 80, dividido en el T1 grande, que es 20, menos el T1 chico, que es 80. ¿Cierto? Que nosotros lo definimos acá arriba por si quieren volver a revisarlo. Y si ustedes hacen este cálculo, el P les va a dar 0,67. Entonces, primero vamos a identificar este valor. Si ustedes se fijan, este sería 0,6, este 0,7. Y el 0,67 estaría por ahí, por ese centro. Entonces, voy a tratar de dibujar lo más derecho posible esta línea en el 0,67. Y la voy a dibujar a lo largo de todo este diagrama, porque en un principio no estoy trabajando con este valor R. El R, el valor R, este R vale 0,75. Si se fijan, esta es la curva del 0,8 y aquí tenemos la curva del 1. Por lo tanto, y acá tenemos la curva del 6. Por lo tanto, este 0,75 está muy cercano al 0,8, que sería esta curva. Y vamos a tratar de dibujarla. Lamentablemente, con estos diagramas, es muy inexacto el valor que nosotros podemos obtener. Pero vamos a hacer lo posible. Perdón, se me cambió. El 0,6, si ustedes se fijan, el 0,7 estaría por acá. Y el 0,75 un poco muy cercano al 0,8. Por lo tanto, yo lo voy a dibujar ahí y voy a tratar de ayudarme de esto para identificar. Me dio súper corrida, pero sabiendo que esta línea es 0,90 y está muy cercana al 0,90, pero no es 0,90, Podríamos asumir que del gráfico, el factor F que se lee acá es aproximadamente 0,91. Espero que se haya entendido más o menos el procedimiento para calcular este F. Y entonces volvemos a nuestro problema de tabla o de gráfico en realidad. Obtenemos que F es igual a 0,91. ¿Sí? Y entonces, si ustedes se fijan, ya tendríamos toda la información para... Voy a escribir de nuevo. Nosotros queremos calcular el Q punto igual a un coeficiente global de transferencia de calor por un área superficial por un factor F. Cuando nosotros no estamos trabajando con un intercambiador de tubos concéntricos, siempre vamos a considerar el F. Y también el F es igual a 1 cuando... Perdón, y el F va a ser igual a 1 cuando trabajamos con tubos concéntricos. Y cuando tenemos cambio de fase. En esos casos, el valor de ese coeficiente F es igual a 1. Sí, en este caso es distinto de 1 y lo multiplicamos por delta T medio logarítmico. El coeficiente U, si ustedes lo calculan, les va a dar 21,62. Y si se fijan, tiene las mismas unidades que los coeficientes de convección. Es decir, watts partido en metros cuadrados grados Celsius. El área superficial, si ustedes la calculan, les va a dar 3,77 metros cuadrados. Y nuestro delta T medio logarítmico, aquí ya está, es 24,7. Y entonces, si nosotros reemplazamos todos estos datos, vamos a obtener un Q punto igual a 1.832 watts. Esa es la tasa de transferencia de calor cuando este intercambiador de calor está trabajando con estos dos fluidos a las temperaturas de entrada y salida que nos indicaron en el enunciado y está funcionando sin incrustaciones. Ahora, después de un cierto tiempo de trabajo, va a tener una incrustación, ¿cierto? Si se fijan, una vez que tenemos esta incrustación, el delta T medio logarítmico en estricto rigor no varía porque los fluidos, los flujos de entrada y de salida siguen teniendo las mismas temperaturas a menos que nos digan lo contrario, a menos que hay una medición que lo indique, pero estos siguen siendo los mismos, por lo tanto, esta diferencia de temperaturas media logarítmica no cambia. Lo mismo, como las temperaturas no cambian, este F tampoco va a cambiar, va a depender únicamente del intercambiador, ¿cierto? Y de las temperaturas, por lo tanto, no cambiaría. Esta área superficial de intercambio es el área del cilindro de pared delgada, ¿ya? Por lo tanto, esta área superficial de intercambio tampoco varía y lo que sí varía es este coeficiente U. En este caso, cuando tenemos incrustaciones, este coeficiente U es 1 partido en esta resistencia total y a esta resistencia total se le suma, tenemos los coeficientes de convección al interior del tubo y en la carcasa y se le suma este factor de incrustación RF. De esta forma, nuestro coeficiente global de transferencia de calor sería 1 dividido en el HI que es 25 watts partido en metro cuadrado grados Celsius más 1 partido en el H del fluido caliente de hecho, este lo estoy anotando al revés y el fluido caliente es 160 watts partido en metro cuadrado grados Celsius y este factor de incrustación es 0,0006 metros cuadrados partido en dice Kelvin, pero, perdón, está multiplicado, dice Kelvin, pero es lo mismo que grados Celsius, ¿cierto? porque estamos trabajando con un delta T de temperaturas y no con una resta de temperaturas voy a correr un poquito para poder anotar las unidades watts y si se fijan, son las mismas unidades que 1 partido en H y con eso, ustedes calculan este nuevo coeficiente global de transferencia de calor y da 21,34 watts partido en metros cuadrados grados Celsius y este coeficiente, si se fijan, da relativamente más pequeño que el que teníamos antes el que teníamos antes era 21,62 watts partido en metros cuadrados grados Celsius es decir, estas incrustaciones contribuyen al coeficiente global de transferencia de calor aumentando la resistencia y por lo tanto disminuyendo este factor de transferencia de calor y por lo mismo, nosotros esperamos que al haber incrustaciones, la tasa de transferencia de calor sea menos y si con este U y todos los otros datos que habíamos calculado antes calculamos esta tasa de transferencia de calor obtenemos que este Q punto es igual a 1808 watts es decir, con incrustaciones la tasa de transferencia de calor efectivamente disminuye disminuye aún voy a calcular el porcentaje disminuye aún 98,7% de la tasa de transferencia de calor original si se fijan, el cambio no es tan grande pero si con estos factores de incrustación si se empieza a ver que la tasa de transferencia de calor se ve disminuida ya no en un factor tan grande como ustedes pueden ver que este es esta tasa corresponde a un 98,7% de la original si se fijan disminuyó muy poco pero es importante identificar que estas incrustaciones afectan la tasa de transferencia de calor y esto les puede dar quizás una una medición de cuando es el momento óptimo para realizar el limpiado la limpieza de este intercambiador de calor ya espero que se haya entendido el problema nos vemos en un próximo video chao chicos chau